Muchas gracias al Comité Organizador del ICAE 2021 por el espacio brindado para la presentación de este artículo. Mi nombre es Josué Lozade y en representación de mis coautores Edilso Reguera y Carlos Aguirre Vélez, vengo a presentar el artículo titulado Diseño del proceso para metano a metano en condiciones suaves, aplicado a la selección de los mejores descriptores para estructuras periódicas usando inteligencia artificial. La presentación va a estar estructurada de la siguiente forma. Introducción, metodología y antecedentes, resultados, conclusiones y principales referencias. Introducción. El gas natural se compone principalmente de metano con unas reservas estimadas actualmente en 186.9 billones de metros cúbicos, suficientes para cubrir la producción actual de gas natural durante 52.8 años. Al igual que los combustibles fósiles, el gas natural cada vez rara vez es puro, suele estar asociado con otros hidrocarburos como el litano, butano y propano. El gas natural es un combustible esencial para la sociedad moderna, ya que en los últimos 50 años del siglo XX se ha utilizado para la generación de corriente eléctrica, para la cocina doméstica y como combustible para el transporte. Mientras que el metano es uno de los productos industriales más importantes. Sus principales aplicaciones son como disolvente o como producto intermedio para muchos otros productos químicos o como aditivo para combustibles. Sin embargo, dado que el almacenamiento y el transporte de metano a larga distancia desde sitios remotos hasta zonas habitadas es inviable, es muy deseable convertir el metano en productos químicos condensables como el metanol. Las principales reacciones donde interviene el metano son aquellas de oxidación y de reacciones ácido-base. Por ello, una reacción de gran interés es la oxidación selectiva de metano a metanol, por lo que se han propuesto diferentes enfoques. La tecnología existente en el mercado para convertir de gas al líquido implica una producción de sin gas, que está compuesto principalmente por monóxido de carbono e hidrógeno, de alto coste, lo que hace que sólo sea eficaz a una escala industrial. Convencionalmente, el metanol se produce por una síntesis catalítica de sin gas, que se produce reformando el vapor de gas natural por una ruta indirecta, donde se utilizan presiones cercanas a las 300 atmósferas y temperatura a los 800 grados centígrados. Por lo tanto, como se muestra aquí en la figura, la oxidación parcial directa de metano a metanol se ha hecho cada vez más populares en los últimos 20 años, por lo que se ha demostrado que los procesos directos para la producción de metano a metanol pueden convertir con la ruta indirecta, en términos de costos de producción, pero la principal dificultad de la ruta directa es la activación del enlace CH del metano. Metodología y antecedentes. Existen diversos materiales y sistemas químicos que en principio pueden ser útiles, que se han demostrado que pueden ser capaces de convertir el metano en productos de oxidación parcial de mayor alto valor como el metanol. Son aquellos que se encuentran basados en el intercambio de iones de cobre en huéspedes microporosos. Las olitas, que son minerales microporosos, han ido ganando una importante popularidad debido a sus amplias aplicaciones en catálisis, incluyendo la reacción que queremos, que es la de metano a metanol a baja temperatura. Como tal, les pueden proporcionar entornos de coordinación locales para cationes como el cobre. En el caso de las olitas de cobre, el cobre debe ser activado por un oxidante para crear uno o más sitios activos como son los que se muestran aquí en la figura. Cobre, oxígeno cobre, que es el que vamos a considerar principalmente. Comúnmente estos sitios se determinan utilizando un tipo de espectroscopía, pero es muy costosa experimentalmente predecir la cantidad de sitios activos y además bajo diferentes condiciones de reacción calcular el rendimiento de cada material de cobre combinado con celita. En cuanto a la capacidad de convertir el metano en metanol, de forma selectiva, tiene su origen en estabilizar estas especies intermedias. En este caso, que son el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Por lo tanto, las solitas a estudiar son aquellas que contienen anillos entre seis y diez miembros, ya que pueden estabilizar este sitio activo, el cobre, oxígeno cobre. La conversión de metano a metanol mediante solitas con cobre se logran tres pasos principalmente. Activar el catalizador de cobre solita mediante un oxidante a 250 y 500 grados centígrados, que puede ser oxígeno molecular, agua e incluso peróxido de hidrógeno. La reacción del metano ocurre entre los 25 y los 200 grados centígrados y posteriormente la extracción del metanol mediante un disolvente o vapor entre los 25 y los 200 grados centígrados. El principal inconveniente de este proceso es la elevada temperatura necesaria para la activación del catalizador, pero es lo que aumenta el coste. Así que en un principio hay una gran cantidad de materiales de solita con complejos de cobre bajo diferentes condiciones de reacción que podrían ser útiles, ya que para sistemas complejos como las solitas, a veces la intuición química no es suficiente para identificar las mejores estructuras para el proceso de oxidación selectiva de metano a metanol, porque existen varios parámetros fisicoquímicos que están involucrados para que sea posible la reacción química, por lo cual no hay una base de datos que contenga toda la información sobre este tipo de materiales que se utilizan para la reacción química de metano a metanol. Hipótesis y propuesta a desarrollar. Si se seleccionan diferentes solitas con complejos de cobre, teniendo en cuenta aspectos de la reacción de metano a metanol, aplicando algoritmos de inteligencia artificial, se obtendrán aquellos parámetros fisicoquímicos y estructurales que tienen un fuerte impacto en la mejor estructura cobre solita en cuestión de rendimiento de metanol en condiciones suaves. Propuesta a desarrollar. Diseño de una base de datos que contiene información sobre los parámetros estructurales del material, los parámetros de reacción y las especies activas que se utilizarán para implementar un algoritmo de inteligencia artificial. Objetivo general. Seleccionar los mejores descriptores para el diseño de la base de datos que ayude a obtener mejores predicciones del rendimiento de metanol utilizando el algoritmo de inteligencia artificial más adecuado. Construcción de la base de datos. Aquí tenemos los diferentes parámetros que fueron extraídos a partir de diferentes bases de datos y también de literatura, desde artículos teóricos hasta experimentales. Tenemos divididos en parámetros estructurales como es el tamaño del poro, que es como se observa aquí en la figura, el tamaño de los anillos, que es el tamaño de la cavidad, la superficie accesible, que son estos canales tridimensionales tridimensionales y la superficie no accesible, o sea aquellos canales que no son accesibles, el número de canales. Por otra parte tenemos parámetros cristalográficos como es el volumen de la celda unitaria y la densidad de la celda unitaria, las secuencias de coordinación que son cómo se encuentran conectados los átomos de silicio a los átomos de oxígeno en las diferentes capas, así como la cantidad de átomos de silicio aluminio del marco de la celda en un volumen fijo. Por otra parte tenemos los parámetros de la reacción química a ser realizada. Esta es la reacción química donde estos son los reactivos, este es el producto, el metanol, y este es un producto sobreeoxidado. Los principales parámetros a considerar son el tipo de oxidante que es el oxígeno molecular, la temperatura de reacción que son a 300 Kelvin, la energía de intercambio entre reactivo y producto que se denota como delta EDA, la energía libre de activación del enlace CH en el metano que es delta GDA y la constante cinética de metano a metanol que está definida por esta expresión como una exponencial de la energía de la barrera libre entre una constante por la temperatura. Cabe aclarar que estas constantes de energía de la barrera de activación y del cambio de energía fueron propuestas hipotéticamente utilizando este modelo de distribución normal sobre las energías, el cambio de energía a 300 Kelvin, por lo cual lo que se hizo en un principio fue generar una distribución aleatoria normal con media .41 y desviación estándar de 0.07 para cada uno de los materiales a una temperatura de 300 Kelvin, donde los sitios activos están participando en esencia en el cambio de la energía de la barrera de activación. Cuando uno hace el cálculo de la energía de la barrera de activación, ahí está presente en los sitios activos, está presente el complejo de cobre y está presente también el reactivo. Como output tenemos el rendimiento de metanol, que se refiere como la conversión por la selectividad, donde X es la conversión de metano, Sdb de X es la selectividad de metanol, que se define de esta forma como 1 menos X menos 1 menos X elevado a la constante cinética entre la conversión por la constante cinética menos 1. En este caso la conversión de metano que se va a utilizar para este, para estos materiales es del 33%, que es una cantidad pues accesible y que se consultó en los artículos experimentales. Bueno, el objetivo esencial que era crear la creación de la base de datos, pues se reconstruyeron 133 materiales con las características antes mencionadas, se consultaron diferentes bases de datos en, además como otros softwares para calcular algunos parámetros que no estaban proveídos en las bases de datos, como fueron el volumen accesible, el diámetro de los poros y algunos otros parámetros de interés. Y lo que nosotros queremos predecir es el rendimiento de metanol, que es una variable contina cuantitativa. Para nuevas solitas con complejos de cobre, la base de datos que les muestro a continuación es esta. Aquí solamente se muestran algunos de los materiales de los que consideramos, pero en el material suplementario pueden encontrar ya esta base de datos con los demás materiales. Para la implementación del algoritmo de inteligencia artificial, la mejor opción son modelos donde se quiera predecir una variable numérica que tome valores dentro de un rango continuo, ya que nuestro modelo sería de esta forma, donde queremos estimar una Y en función de una X. En este caso, se tiene que partir de un conjunto de datos X, donde X es la topología de la solita, especies activas y parámetros de reacción. Tratamos de estimar el valor y el rendimiento de metanol, y esto se trata de un problema de estadística que se han propuesto diferentes algoritmos de regresión múltiple, pero la medida más utilizada para estimar la calidad de nuestro modelo es el error cuadrático medio que aplicamos a las N muestras del conjunto de datos sobre la que estamos estimando la calidad del modelo. En este caso, el valor del error cuadrático medio para nuestro modelo fue bueno, porque las distribuciones como se muestran aquí en la figura son casi normales con varianzas pequeñas alrededor de la media. Aquí tenemos algunos ejemplos de la densidad del marco, la densidad topológica, la selectividad y el rendimiento. Cada una de estas no están tan dispersas. En estos histogramas se muestra una distribución normal alrededor de la media y con pequeñas varianzas. Es por eso que, en un principio, los modelos de regresión pueden ser adecuados. Consecuentemente, como se muestra aquí en la figura, enlistando los parámetros de descriptores, los de mayor importancia fueron principalmente la densidad de la celda unitaria y la contribución de las energías libres que afectan el proceso de metanol. Ciertamente es necesario mejorar el modelo, ya que las selectividades propuestas en esta primera parte fueron hipotéticas, por lo que el modelo termodinámico debe ser mejorado para obtener mejores predicciones para este proceso de conversión y así proponer las mejores estructuras para el proceso de conversión. Pero el problema principal sobre la elección de los mejores descriptores y las primeras pruebas utilizando los algoritmos de inteligencia artificial para el proceso metanol, metanol, ya han sido resueltas con nuestra base de datos. Conclusiones. El proceso de conversión de metanol ha sido durante mucho tiempo un gran reto para la industria química, debido al alto coste energético para producir metanol en forma selectiva, por lo que el diseño de nuevos materiales catalíticos para acelerar la barrera de activación del enlace SH, por ejemplo, como en este caso el uso de materiales porosos como las solitas, han sido los más prometedores para este proceso. Por esta razón se hizo aquí la propuesta de solitas combinadas con cobre, así como la suposición del uso de una ruta indirecta para el proceso de conversión, ajustando el modelo teórico a temperaturas considerables que se pueden alcanzar en un laboratorio experimentalmente. Como se mencionó anteriormente, el modelo teórico aún necesita ser mejorada para su aplicación a escala industrial, ya que se tiene que mejorar principalmente la parte termocinética. También cabe aclarar que si hay algunos parámetros como la ración silicio aluminio fue olvidada, ya que las estructuras tienen mayor rendimiento en base a esa razón silicio aluminio es un parámetro muy importante, por lo que en un principio esta es una propuesta para obtener una base de datos. Finalmente, para la implementación del algoritmo de inteligencia artificial, parece haber más evidencia que los algoritmos de aprendizaje automático son los más adecuados para implementar el proceso, especialmente los algoritmos de regresión. Así, para estudios posteriores, se buscarán mejores modelos para propuestas de sitio activo, así como una mejor ruta de activación directa para el proceso. Actualmente no se dispone de esos datos, pero se está en busca de un nuevo modelo teórico experimental. Estas son las principales referencias. Muchas gracias por su atención.